Hola a todos, en este vídeo hablaremos sobre la oruga peluche, también llamada en el sur de los Estados Unidos mexicanos, como gusano ratón, gato lanudo, oruga pollito y copo de nieve. Ella vive en la sombra de los árboles y arbustos alrededor de las casas, las escuelas y los parques. Por su aspecto suave y peludo, es muy atractiva, ya que parece una peluca, pero representan un peligro potencial. A lo largo del vídeo hablaremos sobre cómo son, dónde viven, por qué pican y el tipo de veneno que tienen. También hablaremos sobre los malestares que pueden causar si alguna oruga te pica, cómo prevenirlos y atenderlos. La mayoría de las especies de orugas peluche se alimentan de plantas, lo que las convierte en importantes en la cadena alimentaria. Cuando llega el momento, la oruga peluche se convierte en capullo y pasa por un proceso de metamorfosis para convertirse en una mariposa o polilla. Algunas especies de orugas peluche tienen cerdas irritantes que a primera vista parecen inofensivas, pero esconden espinas con soluciones irritantes secretadas por células tricógenas que se rompen al entrar en contacto con la piel, liberando sustancias irritantes, lo que las convierte en insectos de importancia médica, ya que contienen una sustancia química que puede causar irritación en la piel y, en algunos casos, puede haber reacciones alérgicas graves en personas con sensibilidad. Por ejemplo, la oruga peluche del nogal es una especie común en América del Norte y sus cercas urticantes pueden producir una erupción cutánea dolorosa. Para evitar el contacto con la oruga peluche, se recomienda no tocarlas directamente. Si entras en contacto con esta oruga, es importante lavar la piel infectada con agua y jabón y aplicar hielo para reducir la inflamación. Si los síntomas persisten o son graves, es importante buscar atención médica. Además, es importante ser consciente de las especies de orugas peluche en tu área y aprender a reconocerlas. La oruga peluche puede ser una especie fascinante y hermosa, pero también puede ser peligrosa. Es importante estar informado sobre sus características y cómo prevenir y atender cualquier malestar que pueda causar. Espero que este vídeo te haya sido útil y no dudes en dejar tus comentarios y preguntas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Gracias.